Es también por esta cuestión del matrimonio Las mujeres nos van absorbiendo De repente, ya por más que quieres Tener la lengua suelta No, nada más tienes que obedecer Y entonces este vato ya cansado De con su mujer, fue y se le hizo de pedo Fue y le reclamó, le dijo ¡Síguele así! ¡Síguele así! ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien, pendeja! ¡Síguele humillándome! ¡Sígueme diciendo pocos huevos! ¡Sígueme diciendo que no valgo Pa' pura chingada! ¡Síguele! ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien! ¡Bravo, bravo! Lo único que estás provocando Es que yo me vaya con una puta Y por la vieja Ya le dio mamitis Andaban los dos compadres Perdidones en el bosque Eran dos yucatecos, ¿no? Andaban perdidos en el bosque Y también así con este sentimiento navideño, ¿no? Ya tenían como dos meses perdidos Y uno de ellos pues se le ocurrió Digo, oye, compadre Como ya tenemos dos meses perdidos, compadre Ya le hace falta a pinche cuaresmeño Que lo desplememos No se le hace, compadre Digo, hágame un favor, mío ¿Por qué no me presta su mano? Digo, bájate, se ha chingado su madre, compadre ¿Cómo le voy a prestar yo la mano? Somos compadres, no mames, compadre Entre compadres no se hace eso Compadre, nadie se va a enterar, no mames Dos meses aquí perdidos Ustedes, mames, le vamos a hacer una cosa Para que esto sea equitativo y la chingada Yo le voy a decir Yo le voy a hacer una adivinanza Si usted la adivina Usted me chinga Si yo le adivino Y usted, si usted no adivina Yo me lo chingo a usted Y el otro dijo, hágame, me parece, compadre Dijo, hágame, empiezo yo, compadre Ahí va Fíjese, pinche compadre Tiene que adivinar si quiere chingarme Fíjese, compadre, ahí va Que es un animalito chiquito así Que en la noche sale por las azoteas Le gusta salir mucho a la luz de la luna Y cuando está la luz de la luna Siempre hace, miau ¿Qué es, compadre? ¿Qué el otro güey dijo? Puta, pues, el pingüino Dijo, compadre, adivinó Dijo, no mames Voy a chingarme uno veracruzano Oye, tranquilo Me dijeron que eras veracruzano Esto es bonito, güey, es bonito Una señora que se levantaba todos los días a pescar Y se iba con los pescadores al mismo punto, ¿no? Y ella pescaba siempre media tonelada Y los otros cabrones, 20 o 30 pescados Y el líder de los pescadores fue y se le hizo de pedo Oye, doña Esta ¿Qué puta madre le está pagando a usted o qué? No mames, doña Esta Y cierro los ojos y me siento en Veracruz Siempre salimos del mismo punto Venimos del mismo pinche punto Siempre venimos a pescar la misma mamá Si usted se lleva media tonelada Nosotros 20 pinches pescados ¿Qué tiene diablo con el pacto? ¿Qué puta madre o qué? Digo, doña Esta, tranquilo, gui, guaputa No te me calientes, plancha Mírame, pendejo Yo pesco lo que pesco Porque me levanto todos los días a las 6 de la mañana Pendejo Le bajo los calzones a mi viejo Me digo, ¿pa' dónde tiene su pilín? Si el pilín está pa' la derecha Pues yo pesco pa' la derecha, güey Si el pilín está pa' la izquierda Pues yo pesco pa' la izquierda Si el pilín está pa' abajo Pues yo pesco pa'l fondo Pendejo Dijo el líder Oiga, doña Esta Y si el pinche cepillín ese está ¿Está pa' arriba? Si está pa' arriba de pendeja, vengo Otro 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 Venga Otro Ahí en el mismo súper, ¿no? El sordito Sí hablaba el culero, pero no oía Se metió a chingarse unas papitas Nadie se diera cuenta, ¿no? Y llegó hasta el pinche en aquel donde estaban las papitas Y su madre se las metió Y ahí va para afuera bien chingón con sus papitas Cuando se encontró al policía del súper Y el policía le dijo Y el policía le dijo Hasta luego, que tenga buenas tardes ¿Cuáles papitas? Pero ahí le va otro de paranormal Un tío que le gustaba mucho alquilar los sexos Los servicios de las sexos servidoras, ¿no? Llegó por una y se la llevó al hotel Y le hizo todas las posiciones habidas y por haber Ya cuando terminaron, pues el tío se dispuso a fumar bien mamón Y la vieja en los huevillos Y tenía tanto cariño que hasta se los pasaba así No los besaba, no sé Los sopesaba No les hacía remolinillos No le daba muy fuerte Y se iba hasta el pinche cilantro Y a mi tío le valía madre Estaba contento fumando Ya después de 10 minutos le dijo Oye, mija Dijo la otra Oye, mija Como que te gusta mucho agarrar los huevos, ¿no? Dijo ella Lo que pasa es que extraño los míos Es paranormal Es paranormal Es paranormal esa madre ¿A poco no te da miedo? Dice Dos cinditas, ¿no? Que andaban, este Haciendo un pacto Para irse a las fiestas Para agarrar marido De repente una se sintió traicionada con la otra Y fue y se le hizo el pedo Dijo, oiga, pinche, comadre Quiero que sepa que vengo amputada con usted Dijo la otra ¿Ahora qué te pasa, pendeja? O sea Ah, porque eran linditas fresas, ¿no? Ándale ¿Ahora qué te pasa, pendeja? O sea Dijo, pinche, comadre Dijo, pinche, comadre ¿En qué quedamos? Quedamos que íbamos a ir juntos a las fiestas, comadre ¿Para qué? ¿Para que nos machucaran la ardilla, no? Dijo la otra Ajá Ahí está, pinche, comadre Llevamos cinco fiestas Y a mí no me han machucado la ardilla, comadre Dijo, pinche, comadre Pero si yo la vi que se fue con cuatro Pero no quieren No quieren, comadre ¿Por qué no quieren, pinche, comadre? Dicen que me huele a cebolla Le huele a cebolla, dijo, oiga ¡Ah, no, no, madre, pinche, comadre! Y es cebolla morada, culera Dijo, usted no necesita palo Necesita pozole, gíjala Dijo, mire, para que vea Que la quiero mucho Le voy a presentar a un amigo mío Que en un accidente del chingadazo Ya no gole Ya no gole Ajá, ya no gole Se llama Gelipe ¿Para qué era un pinche Gelipe, no? Dijo, ¿es cierto que no goles? Dijo el Gelipe No gole, oiga Es más, si querés, échate un pedo Verás que no gole Dijo la hendita Ya me lo eché, te estoy calando, puto O sea, lo que viniste es pinche Gelipe Dijo, pues órale, va, pinche, amarilla Se fueron y se empezaron a besar Y se empezaron a tocar Y la hendita empezó a sentir calambra Ay, mamá Ay, mamá Dijo, Gelipe Qué amarilla Dijo, Gelipe Vas Amarilla Ya ¿Apongo quieres que? ¿Qué? ¿Y pa' qué quieres que? Dijo, pues pa' que le hagas Amarilla ¿Qué quieres que le haga? Aunque sea setenta veces y ya El pinche Gelipe no se rajaba Dijo, órale, güey, a lo que va Ya iba pa' abajo el Gelipe Bien machino No tenía ni siete segundos de haber llegado Cuando dijo ¡No mames! Pinche amarilla Te goles, cebolla Dijo, lendita Ah, chinga No, que no goles Dijo, no golo Pero la puta chilladera de ojos ¡Qué bonito, amigos! JS Voy a cantarle a los hermanos que combaten en el monte sin cesar Al igual a los del gobierno que se presan con ellos sin mirar Que todos somos hermanos y nos debemos respetar Que olvidemos los problemas y dejemos todo atrás Al contrario, debemos compartir Esta tierra que Dios nos dio Llena de riquezas y de cosas lindas Patria que Bolívar nos dejó Y hay que cuidar al medio ambiente Que se muere por la mala explotación Todos unidos Todos unidos podemos arreglar esta situación Ahí llegó la hora Hoy es justo el día Comencemos ahora Pa' que nuestros hijos disfruten la vida Ahí llegó la hora Hoy es justo el día Comencemos ahora Pa' que nuestros hijos disfruten la vida Todos unidos y todos unidos buscándonos solo a causa Mi pueblo es Colombia Todavía hay esperanza Luchemos y seremos lo que todo el país queremos Lejos llegaremos De nada careceremos Nosotros como hombres debemos fortalecer Fundamentando la paz que todo el mundo quiere tener Pero nadie es capaz de zafarse de esta guerra Tú sabes que no es fácil las críticas que lleva Ahí llegó la hora Hoy es justo el día Comencemos ahora Pa' que nuestros hijos disfruten la vida Ahí llegó la hora Hoy es justo el día Comencemos ahora Pa' que nuestros hijos disfruten la vida Quiero que este lema Le llegue a todo el mundo De acuerdo a este mensaje Siempre yo la paz difundo Que lo que Dios creó No lo daña ni una arma Por ese problema Se ha perdido muchas almas Y tú y yo Buscamos arreglar esa situación Para un mundo mejor Solo falso amor J.S. La J y la S El que deseduce Edilberto Herrera Cyber Music La compañía baby Epode producer Tocando los incrédulos Haciendo historia El romántico William Sierra Si tú y yo Buscamos arreglar esa situación Para un mundo mejor Solo falso amor Si tú y yo Buscamos arreglar esa situación Para un mundo mejor Solo falso amor Lo que es 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 lo que